Vamos a mover nuestra boca para Nueva York, ¿qué dicen? Me encanta Nueva York. Señores, la pasión neoyarquina por los fideos chinos está traspasando la frontera de las preparaciones más ortodoxas, entre ellas la clásica sopa para intentar acercar su consumo a formar mucho más afines la cultura tradicional estadounidense, como es el caso de la hamburguesa. Más de si el restaurante en Nueva York sirve en la sopa, ramen, pero hace unas semanas en la ciudad de Brooklyn se anunció la apuesta de la venta de 150 hamburguesas en la que el pan había sido sustituido por dos capas de crujiente ramen, una oferta que fue acogida con tal éxito que al siguiente fin de semana la propuesta se repitió, en esta ocasión con un total de 360 unidades, oigan esto, dando lugar a la formación de tremendas filas de clientes de tempranas horas de la mañana para adquirir la curiosa hamburguesa, que debe saber muy bien, por un precio de 8 dólares cada una. Así que es muy interesante, realmente. ¿Sabes que la sopa ramen es una que viene como durita? Sí, sí. Entonces tú la metes en el metro de onda y ¡puf! ¿Tú te imaginas una hamburguesa de eso? Debe ser chulísimo. Genial. Es una hamburguesa, se está sustituyendo entonces el pan por los fideos y realmente me imagino que la textura no va a ser tan crocante porque va a estar, ya va a tener su cocción, pero sí debe ser interesante que los fideitos... Eso viene deshidratado en esa...